Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro muy quieto esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la cuna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Rolando a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor